La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el Señor sus alabanzas, denle el poder, honor y gloria a una voz. Cante en un himno al Señor. Denle el Señor sus alabanzas, denle el poder, honor y gloria a una voz. Cante en un himno al Señor. En siete días creó Dios al mundo. Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Denle el Señor sus alabanzas, denle el poder, honor y gloria a una voz. Cante en un himno al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a compartir nuevamente el banquete espiritual, el banquete de la Eucaristía, en este día donde nos preparamos para hablar de ese Dios Trinidad, de ese Dios que nos acompaña, que venda nuestras heridas, nos cura y nos pone también en su regazo. Vamos a implorar por todas y cada una de las personas que siguen desde sus hogares esta Eucaristía, por todos y cada uno de los formandos religiosos, de los seminaristas, de las religiosas, de los que hacen posible que este espacio y esta Eucaristía llegue a tantos y tantas hermanas. Arrepentidos por nuestras culpas, vamos a decir todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Juvilosos, cantamos el himno de los ángeles a Dios nuestro Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te glorificamos, te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Señor, 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 Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, En la gloria de Dios, Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Oremos, concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con amor y alegría la victoria de Cristo resucitado, que el misterio de su Pascua transforme nuestra vida y se manifieste en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos que se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban, de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y alguno más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barzabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Silicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, lo han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido, de común acuerdo, elegir a dos varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos, Pablo y Bernabé. Que enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más carga que las estrictamente necesarias A saber, que la sangre y los animales estrangulados, si se apartan de esas cosas, harán bien Los saludamos Palabra de Dios Al Salmo respondemos todos Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos Vuelve tus ojos a nosotros Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya Las naciones con júbilo te cantan, porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges a la tierra las naciones Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya Que te alaben, Señor, todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios y que le rinda honor al mundo entero Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada Y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo Resplandeciente con la gloria de Dios Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa Como el de un diamante cristalino Tenía una muralla ancha y elevada Con doce puertas monumentales Y sobre ellas doce ángeles y doce nombres escritos Los nombres de las doce tribus de Israel Tres de las doce tribus de Israel Estas puertas daban al oriente Tres al norte, tres al sur y tres al poniente La muralla descansaba sobre doce cimientos En los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero No vi ningún templo en la ciudad Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo No necesita la luz del sol o de la luna Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El que me ama cumplirá mi palabra Y mi Padre lo amará Y haremos en él nuestra morada El que no me ama No cumplirá mis palabras Las palabras que están oyendo no es mía Sino del Padre que me envió Les he hablado De esto ahora que estoy con ustedes Pero el Consolador El Espíritu Santo Que mi Padre les enviará En mi nombre Les enseñará todas las cosas Y les recordará todo cuanto yo les he dicho La paz les dejo Mi paz les doy No se la doy como la da el mundo No pierdan la paz Ni se acobarden Me han oído decir Me voy Pero volveré a su lado Si me amaran se alegraría De que me vaya el Padre Porque el Padre Es más que yo Se lo he dicho ahora Antes de que suceda Para que cuando suceda Crean Palabra Del Señor Damos gracias a Dios Por esta oportunidad Que nos da nuevamente De compartir El banquete De la Eucaristía El banquete espiritual Y en este día Nos reunimos En torno a la palabra Para recordar Que Dios Cumple siempre Sus promesas Y algo extraordinario Que ha pasado A lo largo De este tiempo Del tiempo de Pascua Es como Dios En su infinito amor Nos ha revelado O ha querido revelarnos A cada uno de nosotros Esa presencia trinitaria Algo hermoso Que tenemos En este templo Es el ícono Que porta Sobre el umbral De esta entrada Donde se refleja Al Hijo Al Padre Y al Espíritu Santo Y el tiempo de Pascua Viene a ser Esa renovación Para todos los cristianos Donde A través de la palabra Se nos recuerda Que tenemos Una vocación Pero que también Tenemos una Misión Nosotros como cristianos Queridos hermanos Tenemos No solamente un llamado A vivir O estar en el mundo A actuar Como participantes En esta creación Sino también A cumplir Y a llevar A cabo A llevar A término La misión Que el mismo Señor Nos ha entregado Hemos visto como Domingo A domingo El Señor Se ha querido Hacer presente En nuestras vidas A través de su amor A través de su pastoreo A través de ese umbral Donde nos decía Que él era incluso La puerta Para llegar A la plenitud Pero hoy nos indica A través de su palabra Que no Estamos Solos Y esto nos hace sentir Contentos Yo no sé a ustedes Pero a mí en lo personal Cada vez que escucho Esta palabra O se enuncia Alguna promesa De que Jesús Nunca nos va a abandonar Puedo respirar Puedo estar tranquilo Porque nos podemos imaginar En medio De las miserias humanas Que sería De cada uno De nosotros Estar en el mundo Sin la compañía De Jesús Y hoy nos dice Por medio Del evangelista San Juan A cada uno De nosotros Nos exhorta Y nos pide En primer lugar Que no Nos acobardemos Que no Fracasemos En medio De la vocación En medio Del llamado Y lo dice De una forma Extraordinaria Lo dice De la siguiente manera El que me ama Cumplirá Mi palabra Hoy nos podemos hacer Cada uno de nosotros Una primera interrogante Amo a Dios Le sirvo Desde mi vocación Desde mi misión Soy capaz De responderle a él Con la misma gratuidad Con la que él Se presenta en mi vida Nosotros los seres humanos Tenemos muchas formas De expresar Nuestros sentimientos Nuestro afecto Nuestro amor Hacia nuestros seres queridos Lo podemos hacer A través de detalles A través de comportamientos A través de gestos Y hoy la palabra Nos dice El que me ama Es decir El que ama al Padre El que ama A la Santísima Trinidad Cumple todo Lo que se nos está pidiendo Y yo estoy seguro De que cada uno De ustedes Han atendido A esa A esa voz A ese susurro Que les habla Y que les orienta Cómo debemos hacer Capaz de llamarle Capaz de seguirle Capaz de seguirle Capaz de servirle En cada una de las instancias De nuestro ser Es una llamada Y vuelve a repetirlo El que no me ama No cumplirá Mis palabras Y ya cada uno De nosotros sabemos Enmarco a este llamado Donde nos podemos Donde nos podemos orientar Yo quiero estar En los que aman al Señor Quiero cumplir Con mi sacerdocio Con mi vocación Con mis actividades diarias Y ahora les corresponde A ustedes también Desde su vocación Y de su misión Responder al infinito amor Que Dios Nos tiene Primer llamado Por tanto En este momento De encuentro Con la palabra El que me ama Cumplirá Mi palabra Seamos Honestos Sensatos Humildes Serviciales Prestos también A la edificación De ese reino Que Dios quiere Para cada una De nuestras vidas Y de manera especial Para esa felicidad Segundo lugar Nos hace una propuesta Creo que a todos Nosotros nos encantan Las propuestas Cuando vienen de Dios ¿Sí o no? ¿Les gustan las propuestas Que vienen de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Imagínense La primera propuesta Fue traerlo a usted a la vida ¿Cómo no nos va a gustar De que Él nos proponga Cosas que edifiquen Y que llenen de alegría Nuestro corazón? Y dice Les he hablado ahora Que estoy con ustedes Pero el Consolador El Espíritu Santo Que mi Padre Les enviará En mi nombre Les enseñará Todas las cosas Y esto Es lo que podemos compartir En segundo lugar Yo estoy seguro De que así Como yo no entiendo Muchas de las cosas Que pasan En el mundo Ustedes también A veces pueden tener Interrogantes ¿Quién nos las puede aclarar? El Espíritu Santo Los decía Por allí Un gran autor Del mal No se hace Filosofía Nosotros le tenemos Que buscar La respuesta A cada acontecimiento En nuestra historia Pero respuesta De salvación Respuesta De conversión Respuesta De entrega Confiada A Dios Como Padre Y Señor Y dice Y les recordará Todo cuanto Yo Les he dicho Estamos próximos A esa Gran venida Del Espíritu Santo Como es La fiesta De Pentecostés Y es momento Para abrir Espacio En nuestra vida Y darle También Un lugar En nuestro ser Y en tercer lugar Nos llama A cada uno De nosotros A entender Que aquel Que ama Al Padre Aquel Que le demuestra Su amor Aquel Que se deja Guiar Por la luz Del Espíritu Santo Es un hombre De paz Es un hombre Que transmite Paz Es un hombre Que es capaz De entregarle A los demás Lo más noble Y puro Que puede existir En su corazón Y es ese mensaje Que compartimos En cada Eucaristía Mi paz Les dejo Mi paz Les doy Y que nos dice El Evangelio de hoy No es como la del mundo Y allí tenemos que estar Atentos Nosotros queremos Una paz De que no falte Tal vez Nada en nuestro hogar Buscamos una paz Económica No es de esa paz Que el Señor nos habla Queremos una paz Tal vez Efímera Que es de momentos Como cuando vamos al cine Nos sentimos tranquilos Pero regresamos A nuestro hogar Y tenemos que Introducirnos nuevamente En nuestras tareas En nuestras necesidades En nuestras luchas continuas La paz La paz que Dios nos regala Nace del interior Y se tiene que compartir ¿Cómo lo hacemos? A través de la entrega confiada Lo decíamos en un inicio Desde nuestra vocación Y desde nuestra misión No nos dice que las cosas Serán fáciles Todos pedimos la paz Y lo pedimos De una forma externa Y la paz tiene que empezar Desde cada uno De nosotros Donde reconocemos Que en medio De la dificultad Está Dios Donde sabemos Que en medio De la enfermedad Él se hace presente Donde asumimos Que en medio De nuestras Carencias Materiales Él también nos asiste Y nos socorre Donde sabemos Que a través De la soledad Que es lo más grande Que está viviendo Nuestro mundo Nuestra humanidad Él nos acompaña Hoy queridos hermanos Que podamos ser Presencia De esa trinidad Actuando en nuestra vida Que actuamos Como hijos del Padre Que somos Enviados del mismo Jesucristo Para cumplir una misión Y que el Espíritu Santo Nos fortalece Para hacerlo Con el mayor ánimo Con la mayor alegría Y energía posible Que el Señor Nos otorgue A cada uno De nosotros Su gracia Y su bendición Por Cristo Nuestro Señor Amén Decimos todos juntos Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Hermanos Oremos a Dios Nuestro Padre En cuyas manos Están los destinos Del universo Y digámosle Todos con gran confianza Te rogamos Señor Por todos aquellos Que habiendo recibido La misión de anunciar La alegría del Evangelio Lo hacen con generosidad Y entrega A pesar de las dificultades Oremos Te rogamos Señor Por la vida y el testimonio Del Papa Francisco Y de todos los obispos Que fieles a la verdad Promueven la fe Y trabajan En favor de la paz Oremos Te rogamos Señor Por los grupos apostólicos Y los servicios pastorales Que trabajan con empeño Por el bien de todos Especialmente Los más débiles Y necesitados Oremos Te rogamos Señor Por todos aquellos hermanos Que con espíritu De sacrificio Y abnegación Son portadores De esperanza Y saben animar La fe De los que dudan Oremos Te rogamos Señor Por las familias Que permanecen unidas Por quienes luchan Por mantenerse Firmes Ante las pruebas Por los que nos Edifican Con su testimonio De vida Oremos Te rogamos Señor Ponemos En la presencia Del Señor Todas y cada una De nuestras necesidades Físicas Y espirituales Oramos Por cada uno De los enfermos De nuestras familias De nuestras comunidades Aquellos que siguen A través de Este instrumento De gracia De radionatividad Es tu Eucaristía Para que el Señor Le fortalezca En medio tal vez De las dificultades De las penurias De sus soledades Logren aceptar El mensaje de Dios Que nos presenta En este día Con su paz Con su amor Con su ternura Roguemos al Señor Comendamos al Señor Todas aquellas intenciones Que quedan en nuestro corazón Y en nuestra mente Muchas veces nos hacen sentir Apartados de su gracia Él nos promete Que quiere estar De nuestra parte Que podamos Reconocerle Que podamos Aceptarle Y adquiriendo La gracia En cada uno De nuestros corazones More hasta la eternidad Roguemos al Señor Escucha al Señor Benignamente Nuestras súplicas Y concédenos Lo que te pedimos Confiados en tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Espíritu Santo Derrámate Sobre estas ofrendas Que hoy te presentamos Espíritu Santo Derrámate Sobre estas ofrendas Que hoy te presentamos Para que se transforme En el cuerpo y sangre De nuestro Señor Y podamos comer tu cuerpo Y podamos beber tu sangre Y podamos comer tu cuerpo Ven Espíritu Santo Y podamos comer tu cuerpo Y podamos beber tu sangre Y podamos comer tu cuerpo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Oren hermanos Para que este sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Las ofrendas Que te presentamos Y purifica Nuestros corazones Para que podamos Participar dignamente En este sacramento De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque Él Con la oblación De su cuerpo En la cruz Llevó a plenitud Los sacrificios De la antigua ley Y al ofrecerse a ti Por nuestra salvación Eso será un tiempo Víctima Sacerdote Y altar Y por eso Con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Se desborde De alegría También Los coros celestiales Los ángeles Y arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Santo, santo es el Señor Hosana, Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, 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 Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo Tu Hijo nos congrega Para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos de Emmaus Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Él mismo La víspera de su pasión Mientras estaba sentado a la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te doy gracias Con la plegaria de bendición Él lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Aclamemos el misterio De la redención Cada vez que comemos De este pan Y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Proclamamos La obra de tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido Glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este santo sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu de amor El espíritu de tu hijo Fortalecenos Fortalecenos a cuantos Nos disponemos A recibir el cuerpo Y la sangre De tu hijo Aquí unidos Al Papa Francisco A nuestro obispo Mario Moronta Seamos uno En la fe Y en el amor Danos Entrañas De misericordia Ante toda Miseria humana Inspíranos El gesto Y la palabra Oportuna Frente al hermano Solo Y desamparado Ayúdanos A mostrarnos Disponibles Ante quien se siente Explotado Y deprimido Que tu iglesia Señor Sea un recinto De verdad Y de amor De libertad De justicia Y de paz Para que todos Encuentren en ella Un motivo Para seguir esperando Acuérdate también Padre De nuestros hermanos Que murieron En la paz De Cristo Y de todos Los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Almítelos A contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recíbelos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud De la plenitud De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Y Madre nuestra Bajo el título De Nuestra Señora De Jerusalén San José Su Casticismo Esposo Los apóstoles Los mártires San Miguel Arcángel Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor Nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Honnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vigamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De esta tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vivís y reinas Por los siglos De los siglos La paz del ser Este siempre Con todos ustedes Como hijos de Dios Nos damos Un signo de paz Señor Cristo Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Señor Ten piedad Señor 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 Ten piedad Señor Ten piedad Señor Cristo Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Señor Ten piedad Señor Cristo Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Este es El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Custode Nuestra alma Para la vida Eterna Amén Remamar adentro Y no tengas miedo De entregar Tu vida Al Señor El que te llamó Solo no te dejará A su lado Él siempre estará Pues Él nunca te abandonará Cuando decidas Cuando decidas Tu remar Pues Él nunca te abandonará Cuando decidas Cuando decidas Tu remar Y seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Hasta ganar Obreros 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 para su miel En poste En poste En poste No tengas temor De dejarte tu llamar Con la mirada de su amor Lánzate Lánzate al mar Y no tengas temor Y no tengas temor Cuando decidas Para ganar Obreros Para ganar Obreros para su miel Y contaré Y contaré Con tu presencia En mi oración Para remar Para remar En poste Para remar En poste En poste Y seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Para remar Para remar En poste Para remar En poste Vamos en este momento A hacer la oración De comunión espiritual Unido a todos Aquellos hermanos Que no han podido Estar presentes En esta celebración Eucarística Colocando En las manos De Dios A todos aquellos Enfermos Que se encuentran En sus hogares En los hospitales Por todas aquellas personas Que en medio De su soledad Buscan respuestas También Ante el sufrimiento Por todas Y cada una De aquellas familias Que han compartido Esta Eucaristía Para que el amor De Dios Se haga presente En cada uno De sus corazones Y de sus vidas Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Santo Confortame Arcángel Santos y Santas De Dios Damos gracias a Dios Por esta Eucaristía Que nos ha permitido Celebrar En este instante De gracias Y también por llenar Nuestros corazones De paz De alegría De ternura Por ello decimos Todos juntos Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Oremos De Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descenda sobre cada uno de ustedes Y les acompaña Ahora y siempre En la alegría que nos da el Señor De ser discípulos y misioneros Para compartir su palabra Podemos ir en paz Aunque marches por la oscuridad Nada he de temer Porque tú conmigo vas El pastor que me hace sosegar Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén